A mi el trabajo, ma'o, fui un mexicano Yo le compré los gastos de los colombianos Yo fui legal, después en el balón, que me gano Yo me voy a morir con mi piso de la mano Hey, he prendí mis cuatro set y le robé todos los trabajos y me empeñé Hey, lo crucé por la frontera desde Tijuana hasta Santiago Rico Hey, y lo perdí en 35 y a la deja de la cabello me demé Hey, y mi mamá es que me evitan todas esas chicas me entierren con mi 23 Yo recabé que me entierren con las 20 Freaky, ya no compro piki Ahora sobra más pa' los de 30 y de Mickey Ahora tengo más cabrones dándome ripi Pero es que este flow con otra voz suena a chipi El del dinero, el verdadero, 4-0 Montao en el asiento, el pasajero, Jordan en el tripi 23 con los chips Más caras de presidente, al pachino, a los hits Desde el salón de la fama, el que no me odia me ama El jefe tuyo me lo mama, así es el holograma Estoy sin ver pa' creer, mi enemigo Lucifer Y yo ando solo sin gollo, pero con el fantasma de él en la clara A mí nadie me para, es una cosa tú a escuchar, no otra a verme en la cara Y yo ando solo siempre pa'l de culo, flauta ya narra Pero si te pillo, placa, placa, sayonara Ahora dime cojo tú, el que está asustado que yo te Que me de cien años, un cabacho que a la México no me tiene Brr, 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 brr Y lo metí en 35 cada día de la cabello me demé Y mi mamá me quemadita, toda esta chica me quiera y no me resquita Que me entierren con la Jordan y aprovechen el tiempo que les otorgan Hoy estoy de luto, pero mañana se desborda Los barrios y caseríos, si sientes escalofríos Fue que te pillaron y te los dieron a nombre mío A mí desde el cielo me cuida Jesús Pero en la tierra te metemos hasta dentro de Chalorrus Comprando con la jeba, se muere el que se mueva Yo siempre estoy limber, pero nadie me prueba el amargo Mis juguetes tos son largos Y el que sabe, sabe bien como los descargo Yo siempre estoy encuevao en casa, yo nunca salgo Y si salgo, ben lindense a lo West Fargo Brr, 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 brr Yo siempre estoy chifia Coronamos en esta vuelta y le damos otra flipia Cruzamos por la frontera, la guagua fuletea Yo como acá en el estudio, siempre es la misma kikia Hola, dime, cojo culo y no soy handy Real hasta la muestra hasta que me maten Yo estoy tracy, que se lo hagan, me informa Que en el cielo se me hagan, con cojo Te vayamos, mante De prendí mi cuatro set y le robé todos los trabajos Y vendemos, yeah Lo crucé por la frontera, este es Tijuana, este es bandero rico Tomé Y lo mandí en 35, ya la deja de la caba yo me demé Y mi mamá está quemadita, toda esa chica me quiere comer 23 Desde el doble castillo Desde el doble castillo Carolina, Puerto Rico El que está asustado que yo te he hecho Yo me he de cien años, yo nunca voy a cantar Yo iba entera Pa' mexicón, mante Andimos si queremos Vean hasta la muerte y dimos la nueve Y hoy en los rusos, el rico en rusos, oí de la hora Torres Pauz y los Milton Dime los míos The street kings Andamos con guerreros, no falla aceitado Brrr 24 hours Bang Brrr Demalorio And the beats Were murdered Mu-ah, woo-ooh Shit Alpinche El mueca